Bueno, la iniciativa es por medio de la municipalidad, a través de la coordinación de los centros vecinales, nos juntamos con los centros vecinales que están activos, aquí en Arroyito, que son el centro vecinal San Miguel, el Nicolás Batalla, el Enrique Bricio y el SANAIF. Entonces con ellos logramos a través de ellos, que ellos logren tener un padrón de la gente que está necesitando en este momento la ayuda social. Y bueno, con ese padrón, por primera vez y única vez, lograr un padrón que sea desde los barrios hacia el municipio. Trabajando también en conjunto con Acción Social y bueno, también con otros padrones como el de Cáritas y con eso tratar de llegar a todos los vecinos en este momento tan crítico que estamos pasando por la pandemia. y bueno, están trabajando en conjunto los cuatro centros de forma mancomunada y para tratar de llegar a todos los vecinos que por ahí no tienen llegada a la municipalidad o no se animan a pedir o realmente la están pasando mal como es en este momento. Los alimentos que estamos solicitando son los básicos que cubran la alimentación básica ya sea fideos, arroz, polenta, harinas, enlatados, hierbas, azúcar, aceite, todo lo que sea verduras, frutas y en el caso también de limpieza que es el que tiene gran demanda ahora es lo que es lavandina, alcohol en gel, jabones eso es lo que la gente está donando y lo que estamos pidiendo la gente está donando a través de los pequeños negocios, verdularías, camisarías y la misma gente, la misma familia dona y en este caso las donaciones de las personas vuelven a las personas porque el método es que nosotros los coordinamos vemos los padrones, nos acercamos a la gente y se lo entregamos a nosotros para que no vayan a los centros directamente se lo entregamos a nosotros a domicilio. La gente que quiere colaborar, ahí te dejo los dos números de teléfonos nos llaman, nos acercan las cosas si pueden, si no se las pasamos a retirar a nosotros si no se comunica con cualquier persona, presidente o de la comisión de algún centro vecinal se le hace llegar a ella o si no nosotros se la retiramos a domicilio para que obviamente no haya gente en circulación y la forma de entrega va a ser a domicilio también así que contamos con la colaboración de toda la gente de Rosito ya hace aproximadamente 20 días que venimos con esto hemos entregado casi 220 bolsones todo con el trabajo mancomunado de los centros como te decía coordinándolos desde la MUNI y bueno, la gente de Roberto se ha solidarizado bastante pero vamos a tratar de seguir juntando porque la demanda es grande así que bueno, contamos con toda la colaboración de la sociedad también quería recalcar que esto es para lograr un padrón único mediante el padrón de la acción social que tiene su participación presupuestaria del año trabajando en conjunto con los centros y trabajando con el padrón de Caritas para lograr un padrón único de la gente que necesita en fin, el total de ayuda solidaria entre todos el municipio, la iglesia y los centros vecinales está rondando dentro de los 2.000 asistencias así que le agradecemos a la gente que colaboren y bueno, a los que no colaboraron que sí colaboren o que compartan la información para quien les llegue muchas gracias gracias